Hola, voy a hacer un juego con una cuerda. La idea de... oh, perdón, es sin nudos. Ahora sí. Vamos a hacer un juego con una cuerda y a este juego es intentar... ¿Qué pasó? Perdón, es sin nudos. Vamos a retirar el nudo mejor y ahora sí. Para este juego vamos a utilizar una cuerda y el juego es... ¿Qué pasa? ¿El nudo? No, el nudo está aquí. Aquí está en el bolsillo. Ahora sí, entonces... ¿Dónde? ¿En la espalda? Aquí no hay nada. Bueno, no hay nada. Así que la idea es intentar hacer un juego con una cuerda... Oh, no, por favor. Pero ya sé, ya sé lo que está pasando aquí. ¿Sí? Estos nudos son nudos rebeldes y me están molestando. Pero vamos a hacer una cosa. Los nudos rebeldes están en el aire. Por lo cual vamos a tomar aquí una bolsa. Vamos a tomar los nudos. ¿Tienes los? Uno, dos, tres. Bien. Aquí están los nudos. Más, más nudos. Otro más, otro. Y otro, y otro por aquí. Y ahora sí, señoras y señores. Ya todos los nudos... Están aquí. Por lo cual vamos a poder continuar con la experiencia. Para este juego, entonces, vamos a utilizar una cuerda. Y la idea de este juego es... No, no, no. No puedo seguir. No puedo seguir. No puedo seguir. No.